Uy, no vaya a caer Don Barra, mire que dañó toda la tanga No, no me pongo tanga, no sé ¿Vos? ¿Qué usa ya? Es que ahora como ya no venden ya Ah, ya no venden ni las tangones La de la tanguita roja Esa, ya la tengo yo Todavía la tiene Don Barra Ya la tengo de recuerdo ¿Te acuerdas? Voy a bailar Sí, hombre, si estamos bien preparados ahorita No la había visto Don Barra Ya está comiendo Sí, es que esto no es desperdicio en el tiempo Pasenme Chepe A Chepe, Chepe, pase Métaseme ahí en el Métame a Chepe Chepe Hágame pasado al Chepe, por favor, Don Barra Pase, papá Vamos a la sombra que ya me está cansado Nada para darme chileado Y sentado, había quedado aquí, va Sí, Chepe Chepe, malilla José Patricio José Patricio ¿Qué pasa, Chepe? José 60 ojo Chepito No vayan a asociar el agua Porque él la vamos a tomar nosotros Y también usted No voy a meter el Chepe Entre los pichinos Y voy a hacer tortillas de queso ¡Mírala! ¿Qué había hecho, pues? Así, así, así está bueno Así también, así está bueno ¿Y esas tortillas de queso? ¿Qué tal? Pues la La misma pregunta me hace yo Que no, de maicillo, de casualidad, vos No ¿Y entonces, pues? De plátano Ajá, de plátano Es que esto nunca le había hecho ¿Cuándo hacíamos tortillas de plátano, de plátano? Para ver las pobrezas de antes No, así dicen que hacían antes En los tiempos de la pobreza No, mira, ey ¿A usted le gustaba, va? ¿A usted le gustaba? No 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 No, es que el día que comimos el maicillo ¿Se acuerda que el día que hicimos el maicillo? Sí, hombre Vuela y todo el limón le echó a usted Si es que usted lo que está a comer es limón Limón con frijoles No es que frijol con limones Sí, me gusta Vuela El limón entero le echó, va Yo vi que era demasiado y demasiado jugo ahí Yo el limón así no me gusta Porque yo siento que le quita el sabor a la comida A mí no me encanta el limón ¿Y el trompa ya la echó? ¡Niña sirena! Pues sí, cuéntame ¿Qué me cuenta? Pues bien callada Viendo si le va a alcanzar o no le va a alcanzar la comida ¿Por qué no trajo más, pues? ¿Cómo no? Vos y ya todo Ya solo vos tenís quedando ¿Y entonces por qué está tan afligida Y uno para un lado Y uno para otro? Mira la comida Las tortillas están viendo que la plaga Y que dos tortillas comen de esas grandes tortillotas muchas Ay, Dios mío ¡Ay! ¡Ah! ¡De todos! ¿No el tuyo es este, o? Sí, ese es el mejor El mero, mero ¿Qué tal chiles a la pinta? ¿Qué tal chiles a la pinta? Mira este Menos mal que fue la Nayeli, la Laura Y la Nayeli La Nayeli, la Laura y la Mónica Porque no nos hubiera alcanzado la comida La sirena ¡Tía Lidia! Cuénteme algo, tía Lidia ¿Qué recuerdos les trae estas comidas así en el campo, tía Lidia? ¿Cuál, tía Lidia? ¿Cuál, tía Lidia? ¿Con quién trabaja usted, Día Lidia? ¿Ayudarle a su papá, a su mamá, o para ayudarle a César? Bueno, este, de principio para comer yo, porque no trabajaba, no comía ¿Pero cuando estás sola? Sí, como de 14 años comencé a trabajar yo En el campo, campo ¿Pero asistiendo a su papá? ¿Asistiendo a su papá? No, está mi papá, no vivía a cabo Él se vivía a cabo allá en Oriente Ah, de último vino él Con mi mamá y mi hermano me vine para acá ¿Con mi papá? Y con su mamá Y después vino la Rosa No, yo dije, ella dijo la Rosa Permiso Yo dije, su papá Vamos a ver, una vez La Rosa, viera, pues Ella, cabal Y a usted, niña Jenny, ¿qué recuerdo le trae esto? No me diga que viene a trabajar así al campo y no recuerde a Chilolo, porque no lo creería Ahí dale, ya voy a agarrar yo, gracias Jenny ¿Este? Pues sí Ah, gracias, gracias Don Pululo Este sí, el mero mero ¿Querés pues? Mira, por favor, deje eso Ay, Dios Dale ¿Estás rolando? Pues sí, Jenny Ah Pues sí, usted ¿Qué recuerdo le trae con Chilolo? Cuéntenos una historia, tal vez en la milpa, cuando venía a trabajar con él Historia o una historia, sí, no tiene nada de malo recordar Historia o una historia Yo no me acuerdo ¿Para creer que hace cinco años fue y no se acuerda ya? Yo no acuerdo de doce años Ajá Porque trabaja en el mango Cuéntenos pues, ¿qué hacían cuando venían a trabajar los dos solitos? ¿Ya terminaban de trabajar? ¿A trabajar? No, después de eso ¿Pero para la casa? No, creo que no, quedaban así aquí, este Platicando Tomados de la... Así como estamos aquí nosotros, por ejemplo Ajá Si estabas vos con él ahí solitos, digamos que no viene ninguna gente No viajaban por a todos lados así Y se ponían a... ¿No viajaban a machar, no? Alma, alma torral No, si lo sacaba No, si es que si o menos no trabajaba No trabajaba No trabajaba Ella dice que si anduvo con él trabajando en milpa No, a ver quién le ayudaba a don Julio a... Pues sí, pero vos con vos cuando estuvo con vos no trabajó con... Estamos hablando cuando estaba con don Julio También entiendes que cuando vos estabas con... ¿Cómo se llama? Con Chilolo Con Chilolo No, pues estaba pues Por eso, pero vos nunca fuiste a... Que él asistía a una... Que hace unas dos tareas, nunca... Estando con vos nunca lo hizo Estando con don Julio a ti Porque es la misma misma Pero es que hablamos cuando vos estuviste con él Porque vos te decís que anduviste haciendo todo este movimiento con él Cuando estuvo con don Julio Estuvieron viviendo juntos allá con don Julio y la niñeguita Entonces iban los dos Conmigo de salud Con la asistía a la milpa de él Como el señor ya estaba bien anciano ¿Te ayudaba? Pero él se murió Le decía de que no hiciera milpa aparte porque en la silla Entonces él asistía a la milpa de él Y miraba y de casualidad la cuca no fue hecha en la milpa No, pero como la gente dice que él no trabajaba ¿Cómo no sabe? Es que yo no estoy diciendo que él no trabajaba Que vos nunca ibas a trabajar Esto me gusta a mí Que se agarren así bien bonito Dele pues siga Acá usted me veía de donde me metía yo Para acá No ve que está aquí No ve que se escondía usted Yo no sé dónde hacía milpa a él Por allá ve Sí, yo le voy a ayudar a la silla ¿Es mirada? Sí ¿Yani? Sí, así a milpa Yo lo que sé pues es que Cuando yo iba a ser a la silla Te veía yo Muchachos no sé si Cómo fue pero me enchilé Y sin haber tocado el chile Ah, es que me cayó aquí ve Con razón que ella me sentía Bien enchilada toda la trompa de chucho que tengo La trompa de túnco Es lo mismo pues Los dos en trompudos ¿Otra quiere? ¿Cómo no? Y que ya están asando elote pues muchas Más que hasta limón trajeron Cuando sea lustre que haya pasta camarada Ya no nos da para hacer a todos los algo más Los elotes muchas ¿Por qué no hacemos pues? Bien durito Sirena ¿No lo probaste? Pues la ¡Sirena! Llevamos para hacer a todos Llevamos Entonces hagamos Y yo no la probé Tampoco la probé Pero mirá Ahí se le echa más Más leche Sí pues sí cabal Vamos a llenar unos 5 galones de leche Sí cabal Pero aquel día le faltó leche Sí le faltó Le faltó bastante Azúcar no le faltó Leche sí Leche sí Una vez tomé Ya no volví a tomar Llevaron para la casa Ya nadie me dio Ni me ofrecieron Ni me dijeron Había ni nada Y ya me olvidó preguntar A mí ya me gusta Sí Sí así durito De tajada le llaman De partir Así es que es rico Pero que no quede muy dulce Usted lo probó Yo te lo probé Sí agarré una Sí yo no lo probé Agarré una cuchumba Y yo como les dije Lleven más Lleven más Les decía yo Y por más que les decía Lleven más Lleven más No me hicieron caso Pues sí Pero si sabían Que iban a hacer Un montón de lotes locos Hubieran llevado más Cabal También La primera vez que vinimos También querían llevar Dos sacos Nomás De qué No hombre Hasta poquitos eran Ni a Jani Que era para el siguiente día Alcanzaron Uno nomás Sí Vaya para que vean Y decían No dos sacos Dos sacos Decían Cuando cae Cae Y cae de menos Y somos como 30 almas Que andamos aquí No necesitan Ni almorzados Ni siquiera Las 10 son Ya son Ah pues ya son las 12 Imagínense Este ya no es desayuno No es desayuno Desayuno Qué bonito Un zapato Niña Cuca Anda bien Colorica Como parece payasa Guacamaya Guacamaya Pero anda bien Trabajadora Esta bichita Con este trabajo Si le fue mal A la Cuca Porque no alcanzaba Ni siquiera Ni siquiera Donde se doblaba Hizo el intento Pero fracasó Y cómo iba a andar Con una cuma Cortada así Va a ser la mano Así que mejor Y lo malo Que tuvo Que no No pulseó Subirse Por la mata Lo que le faltó Pues si De veras que se lo olvidó Ah si Porque esta es chiquita Esta es a mil Por aquí mucha Pero si es chiquitilla Y no rinde mucho Porque si es enana Y no La de usted es esta No La de usted es esta La de usted es esta Mayaba Yo desde a mil Yo desde a mil Tengo allí Ven para allá Cabal Aquí le cayó la plaga Por lo que no No le va a abundar Quizás al pobre persona Yo señor que lo hacía Rasándose la cara Con un machete Pues él Así la hacía Rasurándose Sí Para quitarse el sudor Lo hacen así No También para rasurarse Él le daba firme El machete Que le hacía así La de usted con una bajita Lo que así ve No 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 Ah si Con gilete Sí Pero no Es camarada Con machete Estaba Sí Es que antes Antes no existía Las prestobarbas Antes era Yo tengo una antigua Para allá De las quellupas Pero le untaban Un montón de jabón A veces Y hablando De eso Tiene un lorcito Por aquí De eso No No Lo que pasa Para que Si va A Cucu Ahí Está Ahí estaba Allí Pero ya estaba dorada Ya estaba seca Seca Estaba Dorada Estaba ya Ya estaba ¿Cómo es la palabra usted? Ya estaba casi secada No Pero ahí Oreada Eva Oreada Ajá Oreada A usted le gusta La oreada Chiqui No le gusta oreada El pescado oreado No La pescada oreada No le gusta el pescado Dios Ay Dios Estas almas La carne oreada Es la buena A tía Lidia ¿A quién le gusta el camarón? A mí Gracias Gracias Pero mucha Misión cumplida Entonces Llegamos al final Y solo nos va quedando Que nos va quedando Ni a Lidia Usted que sabe La tapizca Y el mismo día Va a ser la de grana ¿No? No Pero el día Todo el día Apoyo Si lo hacemos así Entonces Depende Como dicen ¿Cuánto tarda Para que se quede? No hombre Que este como Por noviembre ¿Verdad? No Sí Octubre No Octubre No Para Si lo querés Para engranar Hasta en noviembre Ah pues en noviembre Si Ah pues en noviembre El día Pasado noviembre Si cabal Porque este bien Sequito ¿Verdad? ¿Por qué no? La pintada No Pero miren Dice Que ya ve Vuela Pero miren Ve y la escoba Pues si va a crecer Y también La vamos a regar No Porque esa la cortan Más ligero No Más ligero ¿Verdad? Que terrible Andar a estar fijando A la escoba No Pero De igual manera Si la escoba Madura La puede adoptar Cabal La cosa es que La misma escoba Miren como la recuesta En otras palabras No hay prisa Mucha No Porque Vuelta el maíz La misma escoba Vuelta el maíz Yo le digo Porque la pasó En casa De nosotros Puede ser Pero En un mes Ya va a estar grande La escobilla También Lo que pasa Te va a querer Que lo estén Va a de asolear Y asolear De un solo En ese parque Allí Con dos horas Que se estiren Mira mamá Así como le han aplicado Venenos a mi Para allá Va a estar cerca Así ve Así te lo digo A mi Para allá Va a estar cerca Pues si También el problema Voy a ver Porque Si usted Va a matar A la plaga Solo para mi Huerguero Mire Solo para mi Huerguero Pero entonces Muchachos Ya terminamos La dobla Y solo va quedando La tapiscada Y la de granada Y como no vamos Que falta Falta la Otro día Otro día Otro Maicillo Si Nosotros Pero no es para nosotros No es que para pasto Para el dueño De la tierra Nomás Bueno si lo asistimos Vamos a tener maicillo Que haría bueno Con solo que no le caiga El pulgón Es que ya Estamos a distiempo Ya Bueno Ya vamos a regresar Digo Otro día